Música Vamos a ver, hice una encuesta hace dos días y os pregunté, pues eso, de quién queríais que habláramos o que yo simplemente cogiera mis tijeras de sastre y comenzar a hacer otro traje. Bueno, pues la idea era, primer lugar, Pablo Iglesias segundo lugar, Monedero y tercer lugar, Isa Serra Pues como el pueblo es soberano, vosotros indicasteis el camino y mi traje va a ser para vice-pandemias o para el cerdito de la granja ¿Cómo se adueñó Podemos del 15M del 2011? Vamos a ver, ¿cómo los anarquistas abandonaron la Puerta del Sol y de la Plaza Cataluña al percatarse de los impostores que decían luchar por el pueblo? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Cómo radicaliza a la gente Pablo Iglesias? Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Esto se le podría atribuir tanto a Stalin como a cualquier líder comunista Ya sabéis, los de las mentes necrosadas los que pelaban a las gallinas, les arrancaban la piel y luego le tiraban granitos de maíz para que fueran detrás de ellos ¿Cómo radicaliza a la gente Pablo Iglesias? Esto se le podría atribuir tanto a Stalin como a cualquier líder comunista Ya sabéis lo que hacían los líderes comunistas con la gente que le rodeaba Incluso uno de ellos dejó que sus hijos murieran de hambre El machismo de Pablo Iglesias El harén y cómo coloca a sus gallinas en sus asientos Las tiene todas colocaditas Calladitas Incluso a alguien que no es de su gallinero le dice palabras textuales Te pegaría hasta sangrar Luego están los palmeros de Pablo Iglesias ¡Guau! Fijaros una cosa Yo diría que los palmeros de Pablo Iglesias ahora mismo están en toda la bancada azul del gobierno Todos Hasta el mismo presidente del gobierno que es un gallito colorado aplaude las chorradas del vicepresidente El caudillaje, modo pontífice y sus elecciones por aclamación pese a perder inscritos en Podemos Cómo coloca o paga a imputados o condenados con cargos públicos Por ejemplo, la señora Isa Serra que se gasta unas cínfulas sabiendo que está imputada y condenada y que debería de ir a chupar barrote Cómo condena las caceroladas cuando era el instigador de los escraches llamándolos jarabe democrático Es patético Sus reuniones desde etarras, narcogobiernos, separatistas hasta la cúpula de Mediaset Ya sabéis que hay una fotografía que estaba él comiendo o cenando con perreras Su gestión como máximo responsable de las residencias de ancianos Joder este tema espinoso, ¿verdad? Porque han dejado morir a los ancianos Y ahora este buen señor se intenta lavar las manos pasándole la patata caliente a Ayuso O sea que cuando vayamos a pedir cuentas y intentemos ponerlo ante la justicia no se nos tiene que olvidar los 40.000 fallecidos o más porque el señor Simón no se aclara con los números Cada día es un número Yo creo que es para poner un parche al vicepresidente Y lo del señor Simón que ha dicho de que no es bueno que cada día se vaya sacando un número que es mejor dejarlos ahí solapaditos y ya se recontarán Luego está el tema de la paguita y el efecto llamada La paguita Cuando los ERTE todavía no están pagados Se han pagado algunos Vosotros todavía muchos no habéis cobrado los ERTE ¿Verdad? Pero el efecto de la llamada hacia los marroquíes que sepáis que hay youtubers que están ya diciendo que paguita en España y que hay que venir a cobrarla La ley Rodés o ley del menor que ha sido aprobada hoy pero que hasta que llegue al Congreso irán poniendo pequeños puntitos y que se supone la detención precoz ¿Qué es esto de la detención precoz? Nos enteraremos porque creo que aquí hay mucha amiga De Arroyo Fontarrón al barrio Alto Burgués de Galapagar de un mundo sin fronteras ni barreras a en su casa cerradura puerta blindada videovigilancia vigilancia privada reja muro cordón policial y cinco patrullas de la Guardia Civil ¿A qué tienes miedo? Páblete Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Y por último su perro Faco ya sabéis ¿Quién es ese? Que ha llamado a la gente que estaba haciendo cacerolada en la puerta del Marqués les ha llamado Piara Por cierto, Facuo ¿Cómo llevas lo de buscar nuevo local? ¿Rubén? De diez cabezas Nueve embisten y una piensa Nunca extrañéis que un necio se descuerne luchando por la idea Antonio Machado Hasta aquí este vídeo Seguiremos contando cosas pensar hasta la próxima ¡Gracias!